No volvería a repetir, ni siquiera a revivir La experiencia de su vida, una dama aparcada Fuera de la sociedad, sin progresos ni aventuras Un buen día de emoción, se rompió su esclavitud Gloria Conte fugitiva, no le queda otra salida Con una banda de buscaos, hacia el monte han huido El terror se les aproxima No es tan fiero este león, si entendieran su razón Perdonarían su vida Un buen día de emoción, se rompió su esclavitud Correa Conte fugitiva, no le queda otra salida Que romper todos los lazos con Dios Y encontrar una persona ideal Y sentir que no vuelve a ser igual Y cambiar de manera de pensar ¡Gracias! 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 Y romper todos los lazos con Dios Y encontrar una persona ideal Y sentir que no vuelve a ser igual Y cambiar de manera de pensar